Para empezar el día. En conferencia de prensa, los dirigentes descartaron cualquier tipo de alianza en las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México. La Secretaría General de Gobierno de Puebla dio a conocer el reporte Aumento a precios de gasolina robada demuestra efectividad de la estrategia en el Estado, en el que resalta que el combustible robado, conocido como huachicol, aumentó este año en su precio en puntos de distribución ilegales de la entidad, al pasar de 7 a 11 pesos por litro. Tras seis días de contingencia en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la fase 1. Las autoridades informaron que debido a que no se alcanzó un índice mayor a los 150 puntos IMECA, como lo establecen los parámetros de medición, se suspenden las restricciones de circulación vehicular. Un joven de 23 años murió de un tiro durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con lo que aumentó a 49 el número de víctimas en casi siete semanas de protestas. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro convocó para el próximo martes a una gran marcha por la paz del país, al condenar la actuación de la oposición que acusó de generar violencia en el país. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!